Bueno, se agradecemos infinitamente el favor de la sintonía de todos nuestros amigos telespectadores y de inmediato entramos en los temas de interés y de debate del orden político-social de la República Dominicana. Por aquí, dos grandes comunicadores, nos acompaña el hermano O'Neill Ramírez. Qué bonito, tú lo dices. O'Neill Ramírez y también nuestro colega y hermano Manuel Rojas. Bienvenido por aquí para que la gente escuche las valorizaciones que tienen ustedes de los temas que se debaten. Tú sabes, Domingo, que querido Manuel, no quiero dejar pasar por alto. Ayer comenzamos la conversación, pero fue tan accidentada por el primer día que Manuel colocó el tema, pero no pudimos tratarlo a profundidad. El señor presidente de la República hizo su lanzamiento de campaña. El fin de semana estuvo en Santo Domingo Oeste, Oeste y en el Norte. Pero a mí me llamó la atención unas palabras, Domingo, Manuel, que utilizó el señor presidente en el entendido de que ahora él iba por más transparencia y que también iba por más justicia independiente. Yo he dicho muchas veces que la promesa principal del presidente de la República es esa, precisamente, fin de la corrupción y fin de la impunidad. Pero a juzgar por los resultados de los últimos años de gestión, uno se da cuenta de que esto se ha convertido, igual que en el gobierno de Leonel, igual que en el gobierno de Danilo, igual que en el gobierno de Hipólito, en una promesa más de campaña. Y tú lo haces rápido. La denuncia que hizo nuestro amigo Julio César de la Rosa, de Adoco, de lo que está pasando en el Ministerio de Educación, él denunciaba el tema de los libros. Yo he hablado de la mafia que hay con el tema del transporte. Y hice algunas denuncias en mi programa, pero parece ser que el Ministerio de Educación se ha convertido en la balanza económica o en el punto de financiamiento de todos los gobiernos. En el gobierno de Danilo, 24 mil millones de dólares, que no se sabe dónde fueron. Y en este gobierno, comenzando por Furcal, que acabó con ese ministerio, 577 mil millones de pesos y ahora tenemos a Miyagi, que no quiere dar explicaciones del dinero de nosotros. Entonces yo digo, sin contar otros casos, hay un caso sonando por ahí de un ministro y una señora de Perú que va a traer mucha cola. Yo estoy en un proceso de investigación, va a traer mucha cola que pisar. Entonces yo creo que el presidente tiene que reencontrarse con su discurso de transparencia. No es dar un discurso y decir, estoy luchando, justicia independiente. Y entonces un grupo de tigres de él, de los que le acompañaron en la campaña, que estén acabando en las instituciones. Aquí podemos pasarnos la tarde entera, pero esa no es la idea. Hablando de personas que llegaron desbaratados domingo y la riqueza que exhiben. Hay un ministro de ese compromiso. Por eso mismo se dio siempre en todo el gobierno. No, pero ahí volvemos a lo mismo. De Trujillo se habla de eso. Entonces tú crees que se debe seguir robando. Bueno, y hay una cultura de robo. No me diga. No, pero yo no puedo escuchar eso. No la estoy justificando. Yo no puedo creer que tú estás diciendo eso. No, 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 no. De Trujillo aquí se está robando. Y hay que seguir robando. Bueno, pues yo no sé cuándo. Bueno. Ay, Dios mío. Pero yo hasta me asusté. Bueno, mire, para comenzar en mi introito, ayer hablábamos de las encuestas. Y yo quiero que el señor director me ponga una imagen porque el señor O'Neal ayer me dijo que yo estaba dando datos falsos. Y yo no vengo aquí a hablar datos falsos. No, yo no dije que tú estabas dando datos falsos. Que tú estabas hablando mentira. Yo quiero que el señor director me ponga la última encuesta galo sobre el aspecto de lo que crea la gente con el tema de la delincuencia. Señor director, pongáme en pantalla porque yo no vengo aquí. ¿Cuál considera usted que es el problema del país que más le afecta a usted y a su familia? Inflación, 37%. ¿Leíste la encuesta entera o solo leíste ese pedazo? ¿Rotas, asaltos, bandas, delincuencia en general? ¿30%? Que si leíste la encuesta entera. Sí, pero mire, 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 no hay. Usted busca los datos. No, 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 no. Que si leíste la encuesta entera. Pero usted me permite hablar porque yo le dejé hablar. Que si leíste la encuesta entera, no le hable mentira a la gente. Por favor, explíquenle al señor. En el orden parlamentario hay que respetar. Explíquenle al señor que la educación dice que no me hable de la educación, no le hable mentira a la gente. Doniel, Doniel, trata de que él sea educado, aunque no lo sea. No, 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 no. Él tiene su posición, tú tienes la tuya. De hablarle mentira a la gente. Trata, Domingo, de que él sea educado, aunque no lo sea. Por favor, no es tu turno. No le hable mentira a la gente. Pasando con mi tema. Entonces, miren, el presidente de la República, en su propuesta semanal de comunicación, la semanal, pues ayer hablaba sobre el tema de la seguridad ciudadana y, cómo no, de la reforma policial. Que ha fracasado. Entonces, el comisionado, uno de los comisionados para la reforma policial, dio algunos datos de la policía que se encontró en República Dominicana. Y la locución estuvo a cargo del presidente de Finjus y dio algunos detalles. Servio Tullio, Servio Tullio. De algunos detalles. El mismo que ha fracasado en el 15. Dice Servio Tullio, la comisión, ¿verdad? Porque él habla en nombre de la comisión, dice que lo que se encontró en la policía, en los programas educativos, nada, absolutamente nada. Es decir, el dinero que se ha invertido en la policía en los últimos años, en el programa educativo, eso fue dinero votado. Las aulas donde supuestamente se le dan esos cursos, en condiciones desplorables. El porcional desmotivado, bueno, cuando llegó a este gobierno, un policía estaba ganando 6 mil pesos. Ahora está ganando 25 mil pesos. ¿Usted cree que le puede hacer una pregunta, caballero? Pero usted me permite, pero permítame, yo le dejé hablar, yo le dejé hablar, usted desarrolló su tema, permítame, respétale el turno. ¿Qué es lo que usted opina? Esos datos que dio el comisionado. No, 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 no. No, no, no. Domingo, pero pón el orden en la realidad. No, 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 no. Por favor, hay que respetar el orden parlamentario. Adelante. Otro de los aspectos. Tecnología, cero tecnología. Jodida la policía. Carencia de equipo total, más de 2 mil vehículos en condiciones desplorables y se hizo un levantamiento alrededor de 200 destacamentos que no tenían ni siquiera nada de tecnología, una macotica para escribir. Y cómo no, también, aparte de eso, pues 200, casi 200 destacamentos que ni siquiera tenían un baño, por ejemplo, en el caso de las mujeres, tienen que usar un baño de una cafetería vecina. Si el jefe del destacamento tiene una noviacita al lado, le facilitan el baño para que puedan hacer sus necesidades. Entonces, con esas condiciones es que se está encontrando, la policía, que este gobierno está haciendo las inversiones necesarias, que en 85 años de historia la policía no se ha invertido un centavo. Por eso sigue matando gente todos los días en la calle y la delincuencia desbordada. Eso es una justificación absurda. Cuando tú le dices eso a la gente, le está diciendo que la policía está bien, eso no es verdad. Esa vaina no es verdad. Entonces, a la policía nunca se le había auditado por primera vez en la auditoría. ¿Dónde está la auditoría? Bueno, le he visto. ¿Tú la viste? ¿Cuándo es esa? Se está realizando una auditoría. ¿Tú sabes por qué? Para seguir en lo mismo. Respetame el orden, por favor. Recordemos que en la pasada gestión, de la pasada gestión antes del comité de la policía, al hermano del presidente de la república se le compraba combustible sin tener un permiso de combustible. Él está preso y esperamos que el responsable de la policía que estuvo en ese momento, en algún momento también tenga que ir a dar cuentas. ¿Tú sabes que la argumentación del señor Rojas se la mandaron para esa escrita para que la leyera aquí hoy? No, no. Yo defiendo la seriedad, la integridad y la capacidad del hermano Rojas. Manuel Rojas, en las redes sociales, en temas políticos, el dominicano más leído, con más de 14 millones de vistas entre TikTok, Facebook y Twitter, todos los meses. No hay una cuenta de República Dominicana en temas políticos que se llama la que eran las cuentas de este señor. Y hasta ahora en República Dominicana no he encontrado el primero que me ha dañado de mentir o que me someta a la justicia por mi difamación. Y no hay nadie en este país que dé más duro, no hay uno en República Dominicana que en temas políticos dé más duro que Manuel Rojas. No lo hay. Mira, lo ético es que tú respetes las posiciones de él. Déjame decir, déjame decir, responderle al caballero el tema de la seguridad. Todo lo que él dijo es muy lindo, Condesa. Destacamentos, baños, presupuestos, salario. Pero la gente no puede caminar tranquilo en las calles. El señor presidente argumentó en su campaña que seis meses después de él asumir la presidencia, la delincuencia se reduciría en un 50%. La falta a ver, ¿a cuánto se ha reducido? Escúchame, está en un 30 y pico. ¿En dónde? Señor director, póngame una imagen. Pero no hay un 30%. Lo que dice Galo, la gente cuando escucha... Señor director, póngame lo que dice Galo sobre eso. Señores, cuando la gente escucha una motocicleta en la calle, Condesa, María, los que están aquí, se asusta, ¿por qué? Porque la delincuencia ya llegó donde no debía llegar, Domingo, aquí al cerebro. ¿Por qué? Porque no hemos creado políticas públicas eficientes. Señores, ¿cuántos planes ha desarrollado este gobierno en materia de seguridad? Ha dicho que tenía de todo. Y cuando hemos llegado... Un plan que comenzó y que se está implementando de una forma programática. Porque en 85 años de la policía, nadie había hecho nada. En 20 años de la policía... Rafael, te voy a decir cuál es el problema. La policía se corrompió, se corrompió. El presidente de la república nos prometió implementar el plan Giuliani. ¿Tú recuerdas? Ese plan estaba en inglés y como Chu no sabe leer ni español, no ha podido leerlo. Ese es el jodido problema. No, pero respeta... No, 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 espérate, espérate, espérate. Respeta la figura del ministro de Interior y Policía. Un fracaso. La jerarquía se respeta. Un fracaso. Este es el... ¿Cómo que no ha funcionado? Este es el único... Los programas de seguridad que ha desarrollado. Un fracaso. Este es el único gobierno que ha enfrentado la problemática de la policía. Por eso ayer mataron cuatro. Por eso mataron cuatro ayer. ¿Y quién impide que a su casa vaya un agente y lo mate? Pero eso es un absurdo. Rafael, Rafael. Solamente un absurdo. De película nunca se había visto. Puede pretender... Que se robaran un preso. Es una vaina increíble. De película. Puede pretender que es un asunto de que es una delincuencia particular. Una cosa es, señores, miren. Una cosa es... Hay una película que se llama SWAT. Búsquenla para que vean lo que pasó en San Pedro de Macorís. Una cosa es, señores, una cosa es... ¿Y el narcotráfico? La delincuencia en sentido general, la delincuencia común. Y una cosa es que usted venda droga, por ejemplo, y que en un ajuste de cuenta, porque usted tumbó 200 kilos de cocaína, vayan y lo asesinen. Yo voy a ayudar al señor Manuel con su argumento. No hay manera humana de que si usted está en actividades ilícitas... Desde que el presidente fue a los lunes, se resolvió la valla. Ahora, la delincuencia común, vamos a ver cómo dice, porque las encuestas están ahí, las mediciones hablan de cuáles son los datos reales. Los datos reales son lo que la gente ve en las redes y en las calles. No me vengas tú hablando pendejada. No, no, no. Es que las datos están ahí, las científicas. Las datos que se inventa el gobierno son en un cuarto frío. La realidad de lo que vive el dominicano... Ay, ay, ay. Oye, oye lo siguiente, mi querida Arisleida. Creo que sí. Sería me equilibrado que es una bocina. Yo no soy bocina, yo no soy bocina. Yo soy un hombre de equilibrio. Alfredo, Domingo le están mandando algo. ¿Y cómo es? Bueno, señores, aquí finalizamos esta participación. Después de la lectura del señor Roja, de lo que le mandaron a decir aquí. Y tú que lo reprendaste. Después de desmontarle los datos que da un y el señor, él dijo ayer de que era... No le yo le encuentro. Le dije que la leyera ayer y vino con una vaina que le mandó un amigo que él tiene en palacio. No voy a decir el nombre. Pero, Domingo, ¿cuál es el amigo que él tiene en palacio? Dile a él que se comporte de manera educada, aunque no lo sea. Para la próxima tiene que someterte a los lineamientos que nosotros trazamos aquí. Rompemos esta sesión mejor. Aquí hay que aguantar, mi amigo.